¡Suscríbete! Con tu pura temblar Con tu pura temblar Con tu pura temblar Hola, Flor Hola, Maydí, mucho gusto Hola, ¿cómo estás? Hola, Florecita Los mosquitos me están macando Aquí estoy, estaba durmiendo Me quedé dormida, no puedo ni dormir ¿Viste un poco más o menos de lo que estábamos hablando? No, acabo de... Tengo 17 notificaciones De que ve el video, pero no vi De que estaban hablando Informenme Ok Estábamos comentando sobre lo que Mencionaste ayer en la directa Porque Martí te dijo De que Maydí había hecho una convocatoria Para hacer un tema para Cuba Como un patribida, pero algo de mujeres Solamente con mujeres Y que tú habías mencionado Que a ti había que pagarte 3 mil dólares Por hacer ese tema Eso es falso Eso no fue lo que yo dije Le voy a explicar Que fue lo que yo dije Y ahora se lo voy a decir A ver Que la tengo delante Sí Yo dije Es que tú habías Convocado Como que todas las mujeres Hicieran un tema Pero que Nosotras las que estamos aquí Que tenemos familia Como yo, por ejemplo Que tengo un hermano enfermo Que mantengo a mi mamá Mantengo a mi hijo Que vivo en un edificio Apuntalado Aquí, desde aquí La que haga eso Al momento le cierran Todas las puertas ¿Sabes? Te ponen el dedo Te quitan todo Y que yo lo hago Yo estoy dispuesta Siempre y cuando Todos los que dicen Que lo hagan Vengan para acá conmigo Se queden a vivir aquí Y sufran las consecuencias O de lo contrario Que me manden Y me mantengan de por vida Porque ¿Cómo voy a mantener A mi familia? Si uno se mete En un problema de política Y al momento Te cierran todas las puertas Y te lo quitan todo Oh ya Ahora No, es que me quedé Me quedé preocupado Porque coño Martí es mentiroso Yo digo No A ver Pueden hacerlo Hay artistas que pueden hacerlo Porque ya viven De sus plataformas Ya tienen sus ingresos Yo no Yo estoy empezando Yo todavía no genero nada ¿Entiendes? Ahora mismo Yo por ejemplo Tengo una compañía De modelaje Compañía de modelaje Que radica aquí en Cuba Que es de lo que yo Mantengo a mi familia Yo no puedo Hacer esas cosas Porque Ninguno Ni tú Ni el Martín Ni el otro Ni el otro Ninguno Me va a mandar un plato de comida A mí Para que yo mantenga a mi hijo Para que yo mantenga a mi mamá Que no trabaja Que tiene sesenta y pico años Eso fue lo que yo dije Eso fue únicamente Lo que yo dije Y espero que lo puedas entender Si de verdad Tiene familia que mantener Es así No, no, no Mira, mira Yo antes que tú pasaras Hambre en Cuba La pasé yo Antes que tú Hablaras Quizás Ya yo cantaba ¿Entiendes mi amor? Entonces La cosa es que Yo te estoy respondiendo a ti Porque tú utilizaste mi nombre Si tú hubieses hablado en general Yo Tú sabes Pero como tú mencionas Si Maidí quiere Que yo haga esto Me tiene que mandar Tres mil dólares O me tiene que mantener De por vida Porque aquí me desaparecen Entonces Por ese comentario Es que yo estoy respondiendo Con mucho respeto Como yo soy Porque el respeto Trae respeto Entonces Entonces Flor Entonces Flor Yo creo que el mal El comentario tuyo Estuvo mal Enfocado A lo mejor Es que no te expresaste bien Porque Hay mucha gente Mira, te voy a explicar Aquí hay muchas personas Que nacen aquí En los Estados Unidos Pero son descendientes De cubanos Y esas personas Que nacen aquí A veces son Más cubanos Que los mismos cubanos Que están en Cuba Déjame decirte Muchos que nacen aquí Tienen una cubanía Y la sienten tanto Mami Que es una cosa increíble Entonces Hay que tener Mucha delicadeza Permiso un momentico Mima Sí Hay que tener muchas Hay una línea Muy fina Entienda A la hora de expresarse Y decir algo Más a tu tierra Y a tu pueblo Si yo estuviera en Cuba Yo no estuviera En una playa Con un coco Si yo estuviera en Cuba Porque yo me fui Hace muchos años Mi amor Yo estuviera Yo estuviera Al lado de esa gente Que están pasando cosas Como tú pusiste En el poste De que va hoy Yo tomándome el coco Y hay mucha gente Que está sufriendo No, yo no estuviera En la playa Con el coco Yo estuviera Con esa gente Al lado Yo tengo a mi abuelita Que ahorita se me muere Y quizás no pueda ver De 97 años Yo soy la que sostengo A mi familia A toda mi familia No es que Maydí Está aquí gozando Aquí Maydí Está trabajando En mil cosas Mami Porque mientras Se en trabajo honrado Maydí lo hace Para luchar Sea del canto Sea picando Un, no sé Un chipijama Lo que venga Yo trabajo Mi amor Para defender a los míos Así que tanto Como tú mantienes A los tuyos Yo mantengo A los míos Honradamente Entonces Lo único que te quiero decir Es que Tengas mucho cuidado Tú estás empezando ahora Tú sacaste tu primer tema ¿No es verdad? Y tengas mucho cuidado Porque La fama Del escándalo Es breve Se va rápido Entonces No me gusta dar consejos Porque yo pienso Que los consejos Si fueran buenos Se vendieran No se regalaran Pero que te proyectes Más en tu música En demostrar Que eres la reina Del reparto En hacer música En que cojan Miles de views En volverte viral Pero de una manera Positiva Y teniendo mucho cuidado Y mucha inteligencia A la hora De hablar Porque muchas personas Se pueden doler Por un comentario Mal proyectado Si eso fuese Lo que pasó Déjame responderte A ver Estoy completamente Acuto en todo Lo que me has dicho Y estoy súper agradecida Con las mujeres Que piensan como tú Y todos los familiares Que están allá Porque verdaderamente Los que estamos aquí Si no hubiese sido Por toda esa gente De allá Que sienten la cubanía Más que nosotros mismos Aquí nadie tuviera Ni qué comer Porque desgraciadamente Vivimos de todos Aquellos que están allá Sacrificándose Y que sienten a Cuba Con más dolor Que los que estamos aquí Pero Es lo que te digo ¿Cómo te explico? Si yo tuviera ¿Cómo te explico? Una visa Si yo tuviera algo Alguna forma ¿Me entiendes? Yo quizás pudiera Hacer un poco más Porque no depende De mí De mí dependen Cuatro personas Yo tengo un hermano Que está operado De cáncer Yo tengo dos niños Y tengo mi mamá Que tiene sesenta y pico De años Yo no puedo Sacrificarme Si al final Voy a hacer Yo sola Nadie alrededor Lo está haciendo ¿Entiendes? Nadie alrededor Lo está haciendo Y no puedo Riegarme así Cuando Por estar allí A lo mejor Quizás después No tengo cómo Mantener a mi familia Eso fue lo único Que quise decir Yo te pido una disculpa Si tú me apretaste Lo que yo te dije Porque yo no quiero Tener problema Con una mujer Mucho menos Si no me ha faltado El respeto No, no, no Ese fue lo que quise decir Yo te digo La gente que está allá Lo sucede más Y lo pueden expresar más Precisamente Porque están allí Porque no tienen Consecuencias Yo tuve En una directa Con Martí Hace ocho meses Después que yo puse Ese post Que tuviste del coco Después que yo puse Ese post A mí fueron a verme Y a mí Me hicieron así Y me cortaron Las alas En un dos por tres No voy a decir Lo que pasó Pero imagínatelo Ya Fue cuando Esa publicación Y el video Nosotros hablamos Nosotros hablamos De eso ¿Te acuerdas Ale? Imagínate Hicimos una directa Hicimos una directa De lo que Flor había pasado Que da la casualidad Que fue De un día Que Flor Está en la calle Con la familia Con el niño Estaba en la calle Niño La mamá Y todo Y de repente Publica un video Hace un video Donde habla De una tienda de MLC Y todo eso Se empezó a filtrar El video ese Por todos lados Y al otro día Estaban yendo A la agencia de Flor Que nos fueron a buscar Para hacerle una entrevista Una asignación Y todo eso Y todo el mundo Estuvimos pendientes No es mentira No es mentira Y yo le he dicho Maidy está aquí Maidy está aquí Lo he dicho Ahí está Ale Que Flor Ha hablado Sobre lo que está pasando Actualmente en Cuba Hay otra cosa No se le Yo lo dije ayer Tú estabas ahí también Flor Que te lo dije a ti Yo lo dije ayer Y dije Yo me voy a enfocar A ningún artista Que esté en Cuba A ningún artista Que esté en Cuba Yo me voy a enfocar No me voy a enfocar En preguntarle Sobre la política ¿Sabes por qué? Porque me he dado cuenta Que si no hacen nada En Cuba Si en Cuba No hacen nada Nosotros no podemos Empalcar a la gente Tampoco Es la pura realidad Ahora Si me voy a enfocar Si me voy a enfocar En los artistas Que están aquí En los Estados Unidos Que vienen a ganar dólares Y no sé Y no hablan nada ¿Entienden? No hablan nada Sobre lo que está pasando En Cuba Como Ixtacal Como el otro Como el otro Como la señorita Diana Como Fulano Y como Mengano ¿Entienden? Esos son los artistas Que uno te habla Ahora Los que están en Cuba Flor El otro El otro El otro El otro Mientras que están en Cuba No tengo por qué preguntarle Oye Tú piensas que en Cuba Hay una dictadura Tú piensas que en Cuba Hay no sé qué más Tú piensas que en Cuba Hay esto Eso es lo que está pasando ¿Entienden? Ahora Los que están aquí En los Estados Unidos Que están ganando Sus verdesinos Que tienen su negocio En Cuba Porque tienen su negocio En Cuba Como Julián Oviedo Que está aquí En los Estados Unidos Está haciendo supuestamente Dinero Y tiene un restaurante En Cuba Pero cuando tú le preguntas Sobre la dictadura No sabes cuál es El concepto de dictadura ¿Entienden? Esos son los grandes problemas Entonces Yo pienso que Flor Si dijiste Lo de los 3 mil dólares Si hablaste Lo de MyD Pero creo que fue De una manera diferente Que a lo mejor Nadie lo entendió Lo habrás dicho De alguna manera distinta Al final Ya Flor está hablando Aquí con MyD Se está solucionando Se está solucionando Aclarando Se está aclarando la cosa A lo mejor No fue la mejor manera Porque hay que Hay que aceptar las cosas Flor y MyD Hay que aceptar las cosas Cuando uno falla Lo mejor que uno puede tener después Es decir ¿Sabes qué? Es reconocerlo Reconocer que falle O a lo mejor La manera que lo dije No debería haber sido De esa manera Rectificar es de sabio Y uno siempre está aprendiendo En la vida Exacto Uno no tiene La verdad absoluta Siempre no está aprendiendo Exacto Y MyD Con respecto a A lo del escándalo Mira yo soy una muchacha Que como tú dices Yo empecé hace tres meses Yo jamás me había Pronunciado En las redes Ni atacando a nadie Ni ofendiendo a nadie Ni faltando el respeto A nadie Todo lo contrario Todos ellos Los dos Todo el que mira Sabe que desde que yo empecé Es a mí A quien le tiran A mí A quien esto A quien lo otro Desde que salió El tema de las nombres Del dueño La dueña del reparto Eso ha sido una locura total Yo sería incapaz De faltarle el respeto Ni a ti Ni a ninguna mujer Que yo no conozca Porque por qué motivo Tengo yo que ofenderte O atacarte a ti Si yo no te conozco Eso no va conmigo No va con mi personalidad Exacto Lo mismo pienso yo Yo pienso que cuando hay talento No hay susto Es lo que yo Cuando se sabe Cuando Cuando se sabe Lo que tú das Como ser humano primero Que para mí Ser persona es lo primero Después lo demás Ser artista Eso es lo que tú quieras ser No hay por qué No hay por qué Exacto La gente aquí pidiendo temas Dale, canta Cántame algo Vamos, dale A ver Bueno, ¿qué quieres que te cante? Te puedo cantar un pedacito De mi último tema La Culpable Dale, dale Vamos Vamos allá La Culpable soy yo Porque de mí te di Todo a cambio de nada La Culpable soy yo Que tarde me di cuenta Que tú no me amabas La Culpable soy yo Porque seguí contigo Fuiste tan poco hombre Que no valoraste lo que yo te daba Búsquenlo Por YouTube La Culpable soy yo Sí hay yo Está bueno Mayri ¿Tú sabes cuál canción Yo quiero que tú tires Ahora mismo aquí también? Digo La que cantaste Con el manicero Oh, ya Recuérdame Amándote Haceándome a tu vida Esa es la que tú dices Esa, esa misma Y no le digas así Que ese es mi hermano Yo lo quiero mucho No, pero mira Te voy a cantar Un pedacito De ganas malas Dice Yo tengo ganas malas Yo tengo ganas malas Ganas que tú aparezcas Y comerte la boca Toda la madrugada Oh, ganas malas Oh, yeah De tu boca Ganas que tú aparezcas Y comerte la boca Toda la madrugada Oh, oh, oh Ganas malas También la pueden buscar Y les invito A todos ustedes Este día 2 Ensalado Voy a estar con mi banda Un súper concierto Ale Si vas Echa para allá Te invito Vale, seguro Ya tú sabes Michelito Este día 2 Estoy ensalado Va a ser un Es una noche Bien bonita de descarga Porque no es solo reparto Porque yo canto de todo Yo canto Canto de todos los géneros Así que para todos los gustos No es solo reparto Esto es Timba Es salsa Lo que pida la gente Vamos a hacer un show Bien completo Bien lindo Para que lo disfruten Y nada Que vienen cosas También muy lindas Muy buenas Y que te deseo Lo mejor, Flor Igualmente Te deseo lo mejor De corazón Bendiciones Muchos éxitos En tu camino Y nada Que A veces uno juega Con candela Y se quema Pero eso pasa Me alegra mucho Me alegra mucho Más parte del show Más parte del show Ya Claro No No Hacer video En Progregar Que es lo que yo estoy haciendo Cantar Mami Cantar Cantar Es muy Muy importante Tienes un coach De canto Mucho estudio Mucho coach De canto Mami Tú sabes Cada día ser mejor 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 Uno nunca Para de aprender Yo aprendí a cantar Mira Escúchame Yo llevo cantando En mi vida Cuatro meses Cuatro meses Yo nunca he estudiado Yo nunca he hecho nada Yo no nada Esto que tú ves Lo aprendí yo ahí Porque yo me tiré Y yo dije Yo aprendo por el camino Y vemos que pasa ¿Me entiendes? Y ya Eso es lo que ha pasado Pero bueno Pero te sugiero Un profesor de canto Porque Lo que tú tienes Más un coach Un profesor Va a ser mejor Todavía Te va a poder Sacar mejor Lo que tú tengas Y así puedes brindar Un mejor producto A la gente Claro que sí Claro que sí Aquí está Sí, es verdad Salud Me alegra Me alegra Me alegra Que se haya aclarado Yo Lo que pasó Ya Qué bueno Que pudiste entrar Para poder aclarar Llega tiempo Llega tiempo Llega tiempo Si Veníamos a Jadar Lo sacamos Porque está bien Entren a Jadar Que tengo que hacer cosas No, si Yo creo que ya se va Ya Mati ¿Qué tiempo llevamos ya? Sí, yo creo que llevamos ya la hora Ya Sí Quedan nueve minutos Voy a terminar Voy a terminar la directa Y voy a volver a empezar ¿Ok? Vale Mati, déjale un momentito Para bajarla Que yo voy para YouTube ahora Como te dije No, pídate eso Ahora Voy a olvidarlo Sí, dale Oye, gracias Saludos 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 a todos los que están conectados aquí Flor, saludos Mati Saludos Muchos saludos Saludos Bendiciones Cosas buenas Todos los que están conectados Siempre lo mejor Mi respeto Mi corazón Y mi música Para todos ustedes Les quiero mucho Así es Mati La grande ¡Gracias! Mami, vine a tu pudir Tíralo pa' atrás Ponde cuatro puntos Pon tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu bura a temblar Manda tus manos para arriba si quieres rapar RAPA, RAPA, RAPA Con tu nada de la espalda si quieres rapar RAPA, RAPA, RAPA Recoja tu pasete en el piso si quieres rapar RAPA, RAPA, RAPA Y tembla, 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 tembla si quieres rapar RAPA, RAPA, RAPA Pum, puñando, como en los tiempos de antes Con la placa retumbando por todos los balantes Las opacuas descubierto sin desodorante Con mi cara está tirándola con flow arrogante Te invito a Pum, Pum, Poncha General Tira manando, boom Pum, me haz kanimar, que me tal Pathadum Presto ta que explota BR throw, BR throw Mame empeña tu putin, tíralo pa atrás Ponte cuatro puntos espúrro a tembla Mame empeña tu putin, tíralo pa atrás Ponte cuatro puntos espúrro a tembla RAPA RAPA Pon tu fúrro a temblar RAPA Pon tu fúrro a temblar RAPA RAPA Pon tu bura a temblar y rapa, 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 pon tu bura a temblar. Levanta la mano para arriba si quieres rapar, rapa, rapa, rapa. Ponte una mano en la espalda si quieres rapar, rapa, rapa, rapa. Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar, rapa, rapa, rapa. Y tembla, 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 tembla si quieres rapar, rapa, 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 rapa. Pon tu pura temblar Hey man, espero que después esto te dé cuenta Que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rapa, rapa, rapa Gracias.